Con base en el Código Penal para Servidores Públicos, queda usted suspendida de su ejercicio como fiscal. Díganme que es mentira. Díganme que ustedes no son mis padres. ¡Te vas a arrepentir! ¡Te lo juro que te vas a arrepentir! ¡Betty! No puedo echar para atrás un juicio en que ya dicté ese intenso. Cuéntame cada detalle que recuerdas de Sofía en los días previos a su asesinato. ¿Puedes saber qué hacen todas aquí? ¿Qué es lo que están buscando? Me dejó muchos mensajes que nunca oí. ¿Y dónde está el teléfono? Ni lo tiene Marlene ni se hizo pedazos. Aquí está el celular de mi mamá. Bueno, ¿y entonces se carga o no se carga? No, bueno, espérate, manito. No seas tan apurado, hombre. Peor si salieras a la tienda ahorita a buscar un cargador, ¿no? Manches. Aquí tiene, si no te demora, es que tiene 5% de batería. ¿Quién? ¿Tiene algo? ¿Tiene algún mensaje? No. ¿Algo? No, no hay nada. La sobrina debe los mensajes de texto. A lo mejor un mensaje de voz. Sí. Posiblemente, ¿no? ¿Quién, no va? Cuando me llevaron con esos señores yo estaba encerrada, yo estaba muy débil, yo estaba enferma, me tenían dopada, yo no podía escapar, pedirle ayuda a la policía, ni contarles todo lo que había pasado. Son puras justificaciones. Mijo, por favor, no digas tonterías. A ver, ¿qué interés vamos a tener nosotros en decirte todo esto? Tú tienes que creer en nosotros. Nosotros ya hicimos un esfuerzo enorme, pagamos un investigador para encontrar a la persona que te robó y ya confesó. Lo tenemos, ¿verdad, mi amor? En un video donde está explicando todo con lujos detalles. Es más, déjame... No, señora, yo no necesito ver ningún video. No necesito ver ningún video. Pero, mi amor, si lo hicimos para ti precisamente, para que tú pudieras entender todo esto... ¿Es que ustedes creen que yo tengo la cara de menso? ¿Ah? Ustedes son más mentirosos. Claro que no. Así como vinieron a este barrio a comprar a todos con sus cuentos baratos. Seguramente le pagaron a alguien para que dijeran lo que ustedes querían. Pero, ¿cómo se te ocurre decir eso, mi amor? ¡No me toques! Ya, 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 ya. Déjalo, déjalo, no le rogues más. Es obvio que lo melenaron en contra de nosotros. Y tú, vele a decir a tus queridos padres que no nada más van a tener una demanda por fraude, van a tener dos. Nada más que la otra va a ser mucho más dura, porque van a tener que responder porque compraron un niño robado y eso se paga muy caro. Así que anda, ve con el recado con esos a los que tú les llamas papás. ¡Ándale! Si no quieres escucharnos, entonces lárgate por esa puerta por donde entraste. Muchacho necio. Mi hijo. Déjalo, déjalo, déjalo. ¿Tú tienes hambre? ¿Quieres que te prepare algo de comer? No tengo hambre. No te vengas a ser la mejor amiga del mundo porque no te queda después de lo que me hiciste. Ay, Betty, ya. Ya, perdón, te lo he explicado mil veces cómo pasaron las cosas. ¿Qué querías que hiciera? Tenían una grabación, no me dejaron más alternativa. ¿Entiende? Mira, no tengo ganas de hablar de esto, ¿sí? Me duele mucho la cabeza. ¿Por qué no mejor me dejas sola? Mira, sé cómo te sientes. Yo mejor que nadie sé cómo estás, pero no creas que haya su hora de hablar con Pablo y decirle la verdad. Él se merece saber que vas a tener un hijo. No menciones el nombre de ese desgraciado. Yo no quiero oír el nombre de ese maldito nunca más en mi vida. Lo odio. Lo odio, lo odio, lo odio con todas mis fuerzas. Yo no voy a descansar hasta verlo hundido en el lodo como él me acaba de hundir a mí. Ay, Eva. Ni siquiera quiso ver el video. Él nos dijo tantas cosas horribles a Pancho y a mí. Imagínate tú mi propio hijo tratándome como si fuera la peor de todas las mujeres. No, Sorayita, por favor, no te pongas así. Tú tienes que entender que es muy duro para Bobby enterarse el mismo día que no es hijo de los Monteverde, que ustedes son sus verdaderos papás. ¿Te imaginas toda la basura que les deben de haber contado los Monteverde sobre ustedes? de todas las mentiras. El chavo necesita tiempo para asimilarlo. Es mucha información. Yo te juro que él va a pedirles a ustedes ver el video. ¿Tú crees, amiga? Por supuesto que sí. Además, la sangre llama más temprano que tarde y lo van a tener tocándole la puerta. Ojalá, Guatacha. De verdad, Dios quiera que tuvo casa de profeta, amiga. Claro que sí. Soy una egoísta, perdona, Mavis. En vez de que tú te desahogues conmigo, yo vengo aquí a aventarte todas mis penas. Disculpa. Por eso estamos las amigas, ¿o qué? Mañana lloras tú o lloro yo y mañana estamos sonriéndonos las dos, ¿no? Ojalá que sí. Andas como bien positivita, muy alegre, bien fuertota. ¿Qué te trae así? Los padres. Él todo el tiempo me da fuerzas y me da esperanzas. Estoy segura que me ama y que va a ser hasta lo imposible por sacarme de aquí. Ay, seguro. Adelante. Señor juez. Aquí está la evidencia que me pidió. Mire, tengo dos mensajes que le dejó Sofía a Eva el mismo día que fue asesinada. Ay, amiga, bueno, me alegra haberte visto tan contenta, tan llena de fe, tan fuerte. Tú sabes que tu felicidad es mi felicidad, ¿verdad? Lo sabes. Y la tuya es la mía. Me alegra que estés mucho más animada. O sea, a ver, al final todo va a salir como te mereces. Tu hijo va a volver con ustedes. Te lo juro, lo siento aquí. No se rindan. No, te lo prometo. Eva, el director quiere verte en su oficina. Pues suerte, amiga. Gracias. Quiero un churro. Yo también, amiga. Adelante. Eva, necesito tu confirmación. ¿Es esta la reclusa que te atacó? Sí, señor. Ella quería matarme. Pero Emilia se metió en medio de las dos. No le haga caso, señor director. ¡Es mentira! Llévensela. Ahora sí te fregaste, mamita. Acuérdate de mí. Tranquila. A esa se la llevan a una cárcel de máxima seguridad. Pero lo que sí me preocupa es que, según los reportes, nunca habían tenido problemas entre ustedes dos. Por tanto, es obvio que ella estaba cumpliendo un encargo. Tus enemigos están allá afuera, Eva. Necesito que me digas quiénes son. Ya, Esteban, te dije que aquí no. ¿No ves que ando todo nerviosa? Hoy casi pierdo mi trabajo, ¿sabes? Y todo por ayudar a mi señito, Eva. No, es que aquí esto parece un polvorín. En cualquier momento salimos todas volando por los aires. Bueno, pues sí te sirve de consuelo. En esta casa no es el único sitio donde las cosas están feas. Mis patrones están en guerra con los Monteverde por el asunto de Bobby que te platiqué. Inclusive están considerando presentar una confesión de Arnulfo. El señor, el enfermo, a un juez. Es una bomba. Si yo mismo la grabé. ¿Y qué dice esa confesión que esa ha sido importante? Eso sí no te lo puedo decir. Lo único que te puedo adelantar es que es suficientemente poderosa para hundir a toda esa gente. Los Monteverde van a sufrir. ¿Qué? Pueden llegar hasta la cárcel. Lo que te hice estuvo muy mal y no te lo merecías. Pero más que nada, no quiero morirme. Porque si me muero, no van a ver el cambio en mí. Por favor, perdóname. Pues, no sé qué pretende con esto, Contreras. No dice nada en favor de Eva. Déme un segundo. Este es el primero de dos mensajes. Ahora escuche a este que mandó después. A ver. Necesito de tu ayuda. No sé, estoy desesperada. No sé qué hacer. ¿Por qué? Porque quieren matarme como mataron a mi mamá. Y sé quiénes son. Es Marlene Palacios que mandó a su hermano y a su amigo. Por favor, tía, contéstame. Estimado Contreras, prepárese para su primer juicio. Creo que al fin tiene un caso. Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera. Una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soer.